Esto es de lo que todos estamos hablando La semana pasada Google logró lo que tanto esperas que le pase a esa amiguita de tu hermana que te tira la onda Cumplió 18 años Y gracias a que todos le hemos metido mano desde antes que se convirtiera en cancha reglamentaria Me refiero a Google Sus acciones valen más de 810 dólares cada una ¡Feliz cumple Google! Invítate unas chelas, ¿no? Y unas de 18 Lady Gaga anunció a través de su cuenta de Twitter Que va a participar en el show de medio tiempo del próximo Super Bowl Obviamente aquí en el foro ya estamos haciendo nuestras apuestas Para saber qué se va a poner la mujer El 20% cree que usará un traje de T-Rex mientras monta una llama El 30% siente que llevará un conjunto hecho de mapaches entrenados Y el 50% piensa que usará un elegante vestido hecho del pelo de Trump Que va a terminar quemando para formar una hermosísima imagen de Juanca Luchadores entrenan a policías de Iztapalapa Sí, aunque parece argumento de capítulo de La Rosa de Guadalupe Ahora los oficiales estarán capacitados para mantener el orden a dos de tres caídas A base de llaves y hurracarranazos Obvio, sin límite de tiempo Ya anunciaron que harán un remake del Rey León live action Después de la noticia, León Larregui, Laura León, Los Tigres del Norte Y me dicen que una que otra gata están muy contentos de poder presentarse al casting Este se llevará a cabo en las oficinas de Juan Osorio Ahora, si alguien te manda a volar, podrás hacerlo con estilo Pues una compañía de choferes privados lanzaron su nuevo servicio de viajes en helicópteros Este proyecto, que parece la idea de un Mi Rey Ofrecerá vuelos directos desde Polanco hasta el aeropuerto Nada más y nada menos que 100 dólares por persona En la siguiente cápsula no se pierdan una entrevista con Mon Lafert y Caloncho Esto es El Break PM, lo irrelevante que a todos importa